Ahí tiene el gol Acá está el gol, sí Bueno, quería decirle que Yo me fui antes Como me fui en el primer tiempo Antes Alguien dijo Que se hizo el gol Porque me fui yo Pobre este estúpido La verdad que Esto es Mérito de Leo Messi No es porque yo me haya ido Pero Quiero decirle que A A Grandor, el que dijo El que dijo eso Que lo que tengo puesto me lo gané trabajando Lo que tiene puesto él Se lo compró con la FIFA Y voy a parar el tema acá Porque Mufa Volviendo al partido Volviendo al partido Bueno, el partido No me gusta No me sigue gustando Argentina